Horóscopo de Leo para hoy, jueves, 24 de agosto de 2023 Leo, tendrás una buena racha económica durante un periodo, gracias a que los astros te protegen. Deberías dejar que tus compañeros de trabajo te echen una mano, te conviene. Si una persona querida ha hecho algo mal, es sin querer, no se lo tengas en cuenta. En el amor, hay alguien cerca de ti a quien le gustas, pero no te has dado cuenta todavía. Para sentirte mejor de salud, debes dar largos paseos, pueden ayudarte mucho para la circulación y la forma física. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.